Turistas y locales aplaudieron la acción del municipio de Oaxaca de Juárez al retirar al amulantaje del primer cuadro de la ciudad. Y aunque admitieron que aún hay mucho que hacer, agradecieron la intención de recuperar el centro histórico. Muy bonito para el turismo, nada más que sí se ve un poco desgastado todo esto que ponen con lo de las marchas, todo eso es lo que hace feo a Oaxaca, que es tan hermoso. Desde Nuevo Lareo, Tamaulipas. Primera vez que vengo por acá, digo que bien, ¿no? Porque entre más despejado esté en la calle, mucho que mejor. ¿De dónde nos visita? De Salina Cruz, Oaxaca. De acuerdo con los visitantes, ya se puede caminar con tranquilidad por el primer cuadro de la ciudad, esto también debido a que se cortó la circulación de estas vialidades. Aunque aún se pueden apreciar algunos vehículos estacionados y unos cuantos negocios que sí cuentan con el permiso para vender en el lugar, pero que el municipio ya analiza cómo reubicarlos. Buenos días. Sí, la verdad, esto es maravilloso, ¿eh? Esta es una ciudad que debe ser así porque es colonial, no es de ambulatoria. La verdad, a mí me da mucha alegría por el turismo, que vean realmente lo que es Oaxaca. Me parece muy bien, la verdad, esto ya es demasiado, hay calles que son intransentables, entonces sí, sí es bueno, tomar esta parte ya es algo que se ve mucho mejor, le da más presentación a la ciudad. Desafortunadamente no puede ser de un día a otro, señaló en entrevista el edil municipal José Antonio Hernández Fraguas y admitió que el tema de los desplazados frikis y de la Villa de Sachila es un tema estatal, en el que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dio medidas cautelares a este grupo. Vamos a seguirle, no tengo, no puedo, no puedo decirles fechas porque si les digo fechas se me preparan y entonces queda ahí un poco fuera, pero lo vamos a seguir haciendo. Me queda muy claro dónde tenemos, en el pañuelito, en frente al Seguro Social, en la calle de Las Casas, en la calle de Bustamante, me queda muy claro. Hemos retirado en esta administración con este operativo del sábado muy temprano, más de 500 puestos ya, retirado de manera definitiva. Y sí, ahí hay unas medidas cautelares que ustedes conocen, que defienden me parece a cinco familias, que están protegiendo a cinco familias, ahí no podemos intervenir, es una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si es que no tengo mala información. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.